Estamos celebrando el cuarto torneo regional división 1, ya estos torneos están diseñados como una competencia de preparación para los nadadores, o sea compitiendo pues ellos pueden evaluar cómo marcha su preparación, qué aspecto tienen que mejorar y también los enteradores por supuesto lo toman en cuenta. Este es un torneo que los nadadores que participan han hecho marcas división 1, son las marcas que solicita la federación para participar en este tipo de torneos y para asistir al campeonato nacional y además por ser torneo regional existe la opción de que en otros lugares también se haga y le podemos decir que simultáneamente se está haciendo este torneo en Arequipa, o sea regiones donde se está haciendo este torneo. Acá compite solo la gente de Lima pero en Arequipa están haciendo a la par un torneo igual a este. Claro, ahí se acercan todos los clubes de Arequipa, otras regiones cercanas, pero no hay un reglamento obligatorio, por ejemplo acá está compitiendo Berenson de Trujillo, es decir, tienen libertad de asistir los clubes al que más les resulte, correcto, pero son facilidades para que el nadador pueda competir sin que tenga que desplazarse hasta Lima. Pero no se trata de que sea un campeonato para que haga la mejor marca de su vida, es para ir comprobando si su preparación marcha bien, porque la mejor marca tiene que ser en el campeonato nacional, porque es donde termina el ciclo de preparación y es donde se diseña un entrenamiento para que precisamente en ese momento haga su mejor marca.